buenos días a toda mi gente bonita aquí en alberta cómo están muchachos espero que estén muy bien estamos ahora sí que ya preparados para lo que es este preciso inolvidable fin de semana sí hola tú de cámara amigo hola amigos y amigas estamos aquí presentes y básicamente lo que tenemos este fin de semana está muy muy bueno para todos ustedes vengan a dar una vueltecita tenemos los jeeps al 0% de interés en algunos jeeps para ser específicos tenemos las rams tenemos las rams también a 0% de interés vengan a darte una vuelta a 0% 72 meses tenemos muy muy buenas ofertas este fin de semana muchachos y bueno que platíquenme qué es lo que van a hacer este fin de semana dónde se van a ir se van a visitar a juanta lago a los tacos se van a bailar al vida night club díganme invítenme muchachos o nos podemos ir a las vegas en una town and country de aquí a las vegas en una town and country con toda la familia que les parece vámonos o nos podemos ir campo traviesa sin el techo en un jeep juntos que les parece muchachos venganse acá conmigo van a ver qué buenas ofertas les vamos a dar y al mismo tiempo tiene la oportunidad de este ganar 200 dólares no se les olvide la persona que mande un vídeo de un minuto puede ganarse a 200 dólares el próximo 15 vemos este quién es el ganador mándeme su vídeo por youtube y este mándeme el link y vamos a seleccionar quién es el ganador acuérdense que promocionando a jorge maya jorge maya autocrédito mande un mensaje mi teléfono es 587 337 4797 nos estamos viendo por aquí pues ya saben chavos vengas a darse una vueltecita por acá con nosotros vamos a estar de fiesta vamos a estar así que invitando a toda mi gente bonita aquí en alberta recuerden que todas las personas que vienen desde calgary o este les damos este un tanque de gasolina gratis más al mismo tiempo si no quiere venir hasta acá señor señora de calgary de red de gran perry de todos los alrededores de aquí del montón acuérdense que nada más echen una llamada 587 337 4797 nosotros los entregamos hasta la puerta de su casa les hacemos la aplicación de crédito por teléfono no tienen que venir aquí hablen por teléfono estoy aquí y este vemos cómo les podemos echar la mano vemos cómo podemos ayudarles estamos aquí a sus órdenes para servir a toda nuestra comunidad aquí en alberta muchachos pórtense bien y si se portan mal me hablan